Es una piruja porque se entregó y es el que enamoraba Él es un fregón porque se la tiró y no le matará Que tuvo la culpa de que la tocaran por su vida y falta No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada Él vive sin moda y se ha vuelto un señor tan interesante Ellas a los trenadas ven obsoletas pasadas de nubes que están en oferta Que tiemble la tierra como una mujer Levanté la cabeza como fue que olvidaste Es una piruja que me gustó la ley y cantaba Que tuvo la lluvia que tomaba sus brazos para cuidar Es una piruja que tomaba sus brazos para cuidar Que tuvo la lluvia que tomaba sus brazos Y no asomía Y hay asomía Tú me hiciste a pensar que acabaría Y mis lágrimas cayendo a tus pies Me miraba en el espejo y no me llevaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el camino Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!